La Federación de la Mujer Rural quiere aportar su granito de arena al desastre sufrido por el tifón Ayan en Filipinas y para ello celebra este fin de semana el mercadillo Chic Solidario con productos donados de cuya venta la recaudación se destinará a Filipinas. Está aquí Juana Borrego que nos va a contar un poco cómo surgió esta iniciativa, esta idea. Bueno, en realidad hemos visto que todas las asociaciones de Segovia están realizando rastrillos para investigación, para ayuda a su misma asociación y nosotros todos los años destinamos un dinero siempre el recaudado a mayores por la lotería a distintos países. Este año pensábamos que como ha sido el tifón de Filipinas el que ha causado tanto desastre hemos pensado desde un principio el apoyar sobre todo a dos zonas donde precisamente no están llegando ninguna ayuda humanitaria que nos han informado nuestra asociación de Filipinas y creemos que tenemos que aportar y ser solidarios con las personas que lo necesiten. Decidimos entonces hacer un rastrillo. Yo creo que en principio teníamos una serie de personas que habían cerrado sus empresas y que dependían un poco de poder darnos parte de toda su stand que tenían ahí. Yo creo que ha sido, yo les agradezco desde aquí, pues esa donación que nos han hecho porque prácticamente tenemos de todo, tenemos pantalones, tenemos camisas, vestidos, ropa para niños, para escolares. Yo creo que hay cantidad de artesanía y hasta, bueno, pues se han ofrecido también las famosas anchoas que tenemos de Santoña que han venido todos los años a la feria para poder vender también desde aquí anchoas. Yo creo que tenemos de toda clase y de todo tipo de género, pero así nos gustaría pues que tuviésemos la oportunidad de que nos visitaran más personas, puesto que es un local que agradecemos a la Fundación Caja Segovia que nos lo haya dejado, pero que en realidad es difícil el poder acercarse hasta aquí por la escalera porque el sitio es el corazón de Segovia, pero está pues un poco difundido y escondido más que nada, ¿no? Escondido con las escaleritas que hay que subir y no saben dónde está. Bueno, habéis puesto dos centinelas a la puerta que están avisando de que se está celebrando aquí el rastrillo y bueno, este rastrillo, este mercadillo solidario Chic también se celebra porque dentro de la asociación tenéis un apartado de gente procedente de Filipinas, ¿no? Cuéntanoslo un poco. Sí, tenemos una asociación de Filipinas donde están aportando todo su esmero, su cariño y su trabajo para que esto salga adelante. Nosotros llevamos con ellas pues aproximadamente unos ocho años dentro de nuestra federación y creo que ya se pueden decir exactamente porque la necesidad es para los niños que se han quedado sin padres, sin familia y en muchos casos están pues viviendo acogidos en sitios donde están personas de todo tipo, ¿no? Pretendemos ayudar a estos niños y sobre todo yo creo que hemos hablado con la Embajada de Filipinas, que también agradecemos su presencia que vino ayer a inaugurarlo y bueno, yo creo que en realidad, como decía, la gente, las personas de Filipinas son personas que van siempre mirando lo positivo y que con todo su apoyo tienen su sonrisa para ayudar a todos los necesitados y por supuesto agradecer a todas las personas solidarias que están ayudando. Nosotros hemos pensado que es necesario desde FEMUR apoyarles y por eso estamos aquí trabajando con gente voluntaria que además se han comprometido tanto jóvenes como personas menos jóvenes, pero jóvenes en el fondo, ¿no? Espíritu, para poder ayudar y aportar todo lo que nosotros recojamos en estos días. Importantísima siempre la labor de esos voluntarios que lo hacen de manera voluntaria, como bien dice el título. Pues nada, vamos, si te parece, Juana, a hablar con alguno de los miembros de este apartado de Filipinas y para conocer también un poco de primera mano su opinión. Elianor Diana de León es la presidenta y fundadora de la Asociación Filipinas en Madrid o conocida como AFIMA, que también forma parte, está dentro del entramado de la Federación de la Mujer Rural y se han trasladado hoy aquí también para aportar su granito de arena en la ayuda por el tifón que sufrió Filipinas. Cuéntanos un poco, ¿hacia dónde va a ir dirigida la ayuda que se recaude aquí en Segovia? Bueno, lo tenemos con diferentes grupos, sobre todo con los colegios que están destruidos por el tifón que han pasado en Filipinas y en zonas que aún no han llegado la ayuda internacional y tengo dos sitios particularmente que nos están pidiendo ayuda que nos están pidiendo ayuda que es la del Northern Antique o el norte de un Antique o es una isla que han pasado también el tifón por allí pero no el ojo directamente y también en el otro barangay o un pueblo que también en el mismo isla donde pasaron el tifón que como son tan grandes y tan magnitud todavía hay zonas que no han llegado las ayudas y en una manera a través de nuestros amigos los obispos porque somos de más religiosos católicos y conocemos muchos curas que colaboran con nosotros entonces ellos han pedido directamente con familiares y amigos que se pueden ayudar también sobre todo construir los colegios la prioridad es construir los colegios de los niños Es mucha la ayuda que todavía se precisa para tratar de levantar un poco la situación en el país Pues sí, la verdad es que aún sí que estamos en shock digamos así porque no pensábamos que es así de grande y de magnitud porque estamos acostumbrados a pasar tifones y de esta magnitud nunca lo han visto jamás en nuestra vida y es abrumante Cuéntanos un poco cómo es el trabajo que realizáis desde la asociación aparte de enviar vuestro dinero en esta asociación de Filipinas en Madrid ¿Cuáles son los principales cometidos que tenéis? ¿Cuáles trabajos que realizáis? De momento estamos en la recaudación para la reconstrucción Al principio son para algunas asociaciones hemos colaborado con otras entidades y con la embajada y diferentes grupos de asociaciones hemos colaborado entre nosotros para dar el primero ayuda humanitaria pero el resto y la mayoría de nosotros estamos preparando para ayudar a la reconstrucción del país y del sitio y zonas que miramos primero las zonas que no han llegado todavía las ayudas Muy bien, pues nada, muchas gracias Elianor y nada, pues esperamos que esa recaudación sea lo más alta posible y pues nada, que se pueda solucionar la solución en Filipinas lo antes posible y sobre todo ese trabajo primordial que es el de la reconstrucción de los colegios para los más pequeños así que nada, nosotros ya nos vamos a despedir de este mercadillo chic solidario que bueno, como todos los años pues trata de mejorar un poco la situación en países más desgraciados que el nuestro